bienvenidos a otra aventura más de juan active live contente sintonizado al canal para que puedas ver las próximas aventuras aquí en lake tahoe y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal esta y otras aventuras que te vamos a presentar forman parte de nuestras vacaciones de aniversario de jazz y yo aquí está jazz en flume trail yendo a monkey rock espectacular la vista todas las montañas es un camionito bien bueno espectacular y el paisaje increíble especialmente acá de la vía de lake tahoe mi gente llegando aquí a monkey rock esto es en lake tahoe nevada bien famoso si aquí sí que hace falta el 4x4 vamos a ver cuál es la vista que tenemos desde acá espectacular para llegar a monkey rock es sencillo necesitas dirigirte al extremo este de incline village y allí aparcar junto al túnel creek café allí deberás pagar la tarifa de estacionamiento si este aplica sigue el camino va pavimentado hasta llegar al túnel creek road y allí te dirigirás hacia el sur a través de la puerta de servicio forestal mantente sintonizado al canal para que puedas ver las próximas aventuras aquí en lake tahoe y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal llegamos aquí a monkey trail tenemos par de fotos la vista espectacular super espectacular así es que la aventura de hoy termina aquí en monkey trail que ven el camino no